Hola amigos de Hype, soy yo Mayrita y les voy a cantar Cenizas. En la guitarra me acompaña mi hijo David Santenor. Fue de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual que me diste tú Yo no podré ni soportar ni darte lo que tú me diste Antes de saber que con cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solas cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Yo no podré ni soportar ni darte lo que tú me diste Antes de saber que con cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor